Mujer Si te han crecido las ideas De ti van a decir cosas muy feas Que, que no eres buena Que, que si tal cosa Que cuando callas Te ves mucho más hermosa Mujer, espiga abierta entre pañales Cadena de eslabones ancestrales Ovario fuerte Di, di lo que vales La vida empieza Donde todos son iguales Ángela, James O antes, Manuela Mañana es tarde Y el tiempo apremia Mujer Mujer Y van a decir cositas muy feas Cuando no quieras ser incubadora Dirán, no sirven estas mujeres de ahora Mujer, semilla, fruto, flor, camino Pensar es altamente femenino Hay, hay en tu pecho Dos, dos manantiales Fusiles blancos Y no anuncios comerciales Ángela, James Fuentes, Manuela Fuentes, Manuela Mañana es tarde Y el tiempo apremia Ángela, James Fuentes, Manuela Mañana, Mañana Mañana es tarde Y el tiempo apremia Te digo mañana es tarde Te digo que el tiempo apremia Te digo mujer que es tarde Oye que el tiempo apremia Ángela, James Fuentes, Manuela Manuela Mañana Mañana Mañana